Seguidamente del caballo rojo aparece en la escena el caballo negro del Apocalipsis. Dice textualmente en Apocalipsis capítulo 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Inmediatamente en el periodo de la gran tribulación, durante el gobierno del anticristo, habrá una gran hambre a nivel mundial, donde la cebada, el trigo y los diferentes rubros de la cesta básica alcanzarán cifras astronómicas de carestía.